¿Cómo le va a la comunidad más linda del mundo? En el día de hoy nos estamos tomando unas pequeñas vacaciones. No vamos a hacer receta porque vamos a estar festejando. Llegamos a los 100.000 suscriptores. No lo puedo creer yo ni nadie de acá. Estamos esperando a la gente. Vamos a hacer un festín. Vienen todo lo que es la carne. Vienen 20 o 30 personas. Así que quédense un rato que también van a ver tips de asado. Nos vemos en un ratito. Antes de que vengan las chicas, sacámoslo de chinchulín. Vamos a la mesita. El asador es el que elige la porción. El asador picotea siempre. La pasa bárbaro. Pero no se llena. No se tomo así de plano. Acá tenemos bondiola. Acá tenemos unos choris. Esto es tira. Acá está bien por ahora. Ojo bife. Estamos con unos vacíos. A dos manos. Molleja, chinchulín. Y ese queso parmesano. Estoy muy agradecida de que nos invitaron. Ayer, era lunes, nos llegó un mensaje de Laucha, invitándonos a un anti-martes. Increíble todo. Acá está, impresionante. Acá está. Yo voy a decir algo. Una vez, estaba en Laucha y tiró los perros y no me dio bola. Vimos al jardín japonés juntos. Aguanten Laucha, loco. Laucha, te amo. Te amo con todo mi cerebro, boludo. Lo que vos hiciste es increíble. El Rocco, abriendo su corazón. Sí, sí. No, Laucha. Sin vos, esto no podría haber sido posible. Te quiero, te quiero, loco. Una nuevita que estamos inventando hoy. Para la molleja. Para darle un poquito más de sabor. Aunque no hace falta, pero vamos a meterle un plus. Ajo, picadito. Un poco de ají molido. Y aceite de oliva. Ojalá salga, ojalá estar, cada uno por su lado. Es increíble la comunidad que se ha formado. La verdad estamos muy orgullosos de él. Y sigamos creciendo. ¡Sacate cassette! Si sigamos creciendo, que es un orgullo. Llegémoslo al mundo. Y ojalá que lleguemos lejos. Mucha camisa. Es una lástima que nos cobre el asado. Pero muy rico. Amigo Lucho desde chiquito, los tres años. Un orgullo verlo crecer así. Y lo queremos. No, lástima. Vos te lo haces a ver que en ti, lo loco. ¡Ajá! Contame un poco, gordos de loco por las amas. No, espectacular. Me parece un gran proyecto de los chicos, de Chochi y de Lu. Ustedes que están ahí también en el proyecto, la verdad que les son lo mejor. Se están esforzando un montón. Me alegra que a estos amigos míos les está yendo muy bien en su camino profesional. Así que, el mayor de los éxitos. Vamos, papu. Un placer, un placer. Claro. Y si tienes un panema, sale. Comienzan. Vamos. No sean tímidos. Vamos, chiquita. Exacto. Ahora, comete un mordiscaso y decime cómo está. Che, ¿cuántos faltan? Pondiola. Yo. La joya o no? No. Eh, guacho. Este es re metafilmo, guacho. Te metafilmo. No entiendo nada. Tom, le decís una palabra de laucha. Es una belleza indescriptible. No es laucha, la de Garden. Ah, es laucha. Es igual. No, la verdad que yo te chocho con lo que logramos, la gente que nos sigue, la comunidad ahí siempre en el otro lado, leo todos sus mensajes, la verdad que me cago de risa, me siento un amigo más de ustedes, ojalá pudiéramos invitar a todos a Comunasado acá, pero ya vemos que es imposible, siempre positivo, siempre con buena onda, algunas críticas pero siempre para ayudarme a mí a crecer, a todo el equipo, la verdad que muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por ser parte de los 100.000 y ojalá que sigamos creciendo, llegamos al millón, rompamos todo y seamos la comunidad más grande del mundo. Locos, un mensaje de solidaridad hacia el Laucha, aunque no lo crean, hace dos años que el Laucha vive en su auto, loco, vive en su auto y viene a nuestras casas a hacer a la parrilla y va circulando, así que por favor, loco, nadie que le dé una carpa, una bolsa de dormir, son ustedes, son ustedes. Ahora les voy a mostrar a la verdadera magia de Locos por el Asado, los que están detrás de cámara, los que hacen que la carne salga de verdad rica, acá están los pibes. Por orden, Lolo, el Aleph, Juanmita y el Octa. Les quiero mandar un saludo a todos los locos, que sepan que nos escriben siempre y todo y bueno, la verdad que leemos todos sus comentarios, son el motor y la nafta que tenemos nosotros para decir, allá, te volvé, te vas a hablar. Aleph, unas palabras, el mudo, este come y no habla, eh. Juanmita. Muchas gracias por todo, nos divertimos mucho, espero que se diviertas también, vamos arriba. Vos no serás el famoso, vámonos. 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 Yo soy nuevo, pero la verdad que la paso muy bien. ¡Lo queremos! ¡Viste, viste, viste a comerla! ¡Viste a comerla! Viste a comer y me quedé, bueno, por suerte, gracias por todo, gracias por toda comunidad. Bueno, me encanta, me encanta esto de lo que no sé el film, Locos por el Asado la está rompiendo. Estoy muy feliz de haber probado su primer asado, o sea, nos vienen bicicleteando hace varios años que nos van a invitar y no había pasado antes. Este es un típico asado de Locos por el Asado. ¡Vamos! 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 Muchas gracias por estar ahí del otro lado, como siempre. La semana que viene volvemos con las recetas, así que los esperamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!